Presenta este espacio, Escritorio Dutra, desde 1898, junto al Productor Rural. Para cerrar la información de esta mañana de Jueves 30, vamos a hablar con Fernando López, integrante de Comisión Nacional de Fomento Rural. ¿Cuál es la situación puntual de la granja? Esa es la pregunta. Para empezar, decir claramente que cuando hablamos de granja es una palabra muy amplia, porque incluye un sinnúmero de rubros en distintas regiones, pero vamos a hablar más de la granja hortifrutícola, que es la que uno siempre habla cuando habla de granja. Bueno, es un sector que obviamente viene arrastrando dificultades desde hace mucho tiempo. Creemos que quedó demostrado que el sector tiene un rol importante y toda la pandemia no paró de producir, ni paró de abastecer de alimentos a todos los uruguayos, pero tiene algunos problemas de competitividad y de productividad importantes. También hay que diferenciar, hay algunos sectores de la producción granjera que han podido avanzar, teneficarse, mejorar su productividad y están en mejoras condiciones. Y hay un sector mucho más enfocado en la producción familiar con limitantes importantes. Del punto de vista productivo, también la situación climática, sobre todo acá en el sur, en estos momentos, con la sequía que está afectando, que no solamente la de este año, sino también el año anterior, pero la de este año en concreto, si bien la producción por ahora sí se sigue manteniendo, ya va a parecer que va a haber mermas en rendimiento. Por ejemplo, ahora que se está recogiendo la cebolla, los kilos por hectárea ya están siendo muchos menos, porque los calibres son menores y en las frutas está pasando algo similar. Todavía falta bastante para lo que pueden ser las producciones frutícolas como de pere y manzana, porque quizás puedan venir lluvias, aunque en manzanas hay una producción importante, por lo menos hasta ahora. Y lo que también hay preocupación por las fuentes de agua, en muchos casos ya está escaseando, hay gente que tiene agua para un mes, otros que la están dosificando y tratando de regar un poco, pero no es lo que la planta necesita, y eso está preocupando bastante. Venimos de una zafra donde algunos rubros, sobre todo hortícolas, han tenido problemas o dificultades importantes de comercialización y de precios, como fue el zapallo, como fue el boñato, donde hay mucha producción familiar ahí, con precios casi de ruina, y bueno, ahora comenzando nueva zafra, donde esas dificultades también se notan a la hora de poder invertir para hacer las nuevas plantaciones. Por eso, en términos generales, es un año que está habiendo sano desde el punto de vista sanitario, por lo menos Canal Sur, con dificultades en la comercialización de los productos de la zafra anterior en algunos de los rubros, con este efecto sequía que se está ya viendo en las cosechas que se están dando ahora, y bueno, y esperemos cómo sigue el verano-otoño. Otro tema que también para nuestro sector está impactando fuerte son el aumento de los costos, de los insumos, porque nadie es ajeno a lo que son los aumentos de los fletes, incluso muchos de los fertilizantes y agroquímicos han aumentado su valor en sí mismos, más el valor de los fletes que sabemos que está incidiendo, y eso hace también una complejidad importante. Por lo tanto, sobre todo, hay problemas de rentabilidad, no todas las situaciones son iguales, pero es un sector que necesita también un poco de apuntalamiento por la importancia que tiene. La región norte claramente tiene una particularidad diferente, o sea, es la contrastación de la nuestra, han sufrido mucho los precios bajos el año pasado también, sabemos que ahora también en algunos casos se ha mejorado, pero también hay situaciones muy complicadas, y sobre todo, por ejemplo, en lo que son cultivos bajo techo, en los invernáculos, donde la inversión es muy alta, donde el tiempo ha castigado algunos eventos climáticos, y donde, sobre todo para los más chicos, es muy difícil reinvertir, y que tiene que ver también con cómo puede asombrar esos invernáculos y varias cosas más. Señores, dejamos atrás la información agropecuaria, el agradecimiento enorme por habernos acompañado en esta mañana, en la jornada de mañana viernes ya vamos a estar cerrando este año 2021, a partir de las 7 y media de la mañana, y el año 2022 Agroinforme cumple 40 años al aire, en la pantalla de Canal 5, yo creo que es todo un récord Guinness, teniendo en cuenta que son 6 veces, 6 días a la semana, más de 12.000 programas al aire, vaya si será récord para nuestro país, creado allá por 1982, en una idea original de Juan Tricánico. Señores, nos reencontramos en el informativo de las 19 horas, y hay más noticias nacionales e internacionales en instantes. Buena jornada para todos, que pasen muy bien. ¡Agua, que me ha chicharras! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! Toca el tambor porque mi negra baila, toca el tambor que se mueven los pies, toca el tambor que los morenos miran, derrocándome lo bailamos bien, y lo moreno con los ojos grandes, comienzan a bailar, porque los negros de africatajeron, los negros de african. ¡Agua, que no se tiene que ser! ¡Ey, ey, ey! ¡Llamando, llamando, llamando! ¡Ey, ey, ey! ¡Llamando, llamando! ¡Llamando, llamando! ¡Gracias!